Hola amigos de Soriano TV, Nelson aquí saludándoles de nuevo, espero que hoy se encuentren bien un día después del 24 de diciembre, 25, espero que estén todos bendecidos, aquí gracias a Dios otro día más, hoy les traemos otro video aquí abriendo regalos hoy el 25 de diciembre, ya saben compartan, suscríbanse, denle like a estos videos para que más personas nos sigan y espero que disfruten este video. abriendo regalos aquí en la casa con la familia, bendiciones, disfruten el video. Hola amigos de Soriano TV, Nelson aquí saludándoles de nuevo, feliz navidad, hoy es 25 ya, aquí tengo con la familia que no quieren salir. estamos aquí alistándonos para abrir los regalos, espero que lo hayan pasado bonito y que hayan amanecido bien, bendecidos, y miren aquí tenemos al guardián, también que va a abrir regalos, verdad, y ahí está la familia rapidito. aquí vamos a comenzar a abrir los regalitos que nos trajo santa кожa, allí tres santa wait, ¿te quienes hit-se? no, hat's a name, that's me se puede romper la caja aquí en la familia de Soriano tenemos un reciclaje hay otro regalo de mi no, es la caja open it open it, completely te regaló la caja gracias, ¿verdad? abre miren lo que necesitamos para grabar amigos como dicen los amigos unos amigos que tienen un canal de youtube que se llama Los Deschavetados le dicen al dron Lapiscucha nosotros vamos a tener una piscucha también esto es como se llama la promoción de Yahaira Soriano este sí tengo que dar con un abrazo gracias hermano sé que te gustará ¿cuánto me dura? sí ahora te estoy diciendo take care of it porque no fue tan caro cuidado cuando te vayas también porque puede calmar la caja yo también quiero ir al parque al bush vamos a ir a practicar para ver miren qué bonito lo que me llegó gracias Yahaira gracias 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 miren este es un regalito de mi otra hija Lisette y Giovanni sin audio aquí están no 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 mi иtoji колi mi convocion mi convocion no no relese mi convocion ¿Para Wifi? No, no, al revés, ¿no? De mi esposa, para mí. Wifi. Para mí, Wifi. Miren lo que me llegó, topar los zapatos, Wifi y Adidas. Gracias. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya! ¡Oh, falta uno! Y esto es para mí, para mí. Como este es tuyo, me dijo. ¡Otro para... ¡Ey! 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 Este tramo del regalo de mi esposa, obviamente. Nene deumpro, lo que, saben que no me tabs tienen los zapatos. Ya está bajo los ojos por $... Piense million de los ojos. ¡Y! Oh, ese uno no tiene, ese otro. No, no se hagan. Es que yo no la como de aquí. También. He sweats acid. En serio, porque yo sudo ácido. Es lo que digo ahí, en inglés. Es lo único. Porque yo aburro con las mismas cabezas. Ya, ya, ya... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias a mis hijas. Yajaira, Lisette, mi esposa. Las quiero mucho, las amo. Ah, te amo. Ahí está, ya abrimos los regalos. Que me trajeron para mí. Así que ahora les toca a... Les toca a Mikey. No quieres. Ahora Mikey está abriendo su regalito. Mikey. Ahora su regalo, aquí. Vamos a ver. Como ya me vio que estuve rompiendo papel yo. No. 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 No, pues no va. No, pues no va. No, pues si le pusieron tape así, no lo va a poder quitar. No, no. 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 A Mikey le gustan los muñecos de... Los muñecos de peluche. De peluche. Los ositos. Miren. Miren... Miren. Miren lo que te llegó. Oigan. Mi perro es raro porque no le gustan los juguetes de puro. no le gustan los juguetes de puro. le gusta los juguetes de puro, le gusta los juguetes de puro. itos. Especialmente los ositos. Solo estos los compramos. pero los pedaceras ya? ok ya aquí está abriendo el segundo está abriendo el segundo regalo ahí están los regalos de Maiky Maiky, tienes otro más? ya quieres jugar con el muñeco ya no quieres pedazo aquí está para peinar no me gusta peinar me cayeron varios regalos también a ver si no hace caso a eso miki, esta una es demasiado grande me dice que no puedo esconder no, mira, mira mira, Maiky te ha llegado el regalo mira un oso grande ya? ok ¿como? de papi y mami ok ahora les toca a Jaira abrir sus regalos mami es que es mami es que no más no 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 nada esta es muy fuerte mami es la 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 No, 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 no. No, 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 no. Me ando los regalos. Oh, you need them right now. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? It's on my skin here. And then it's more bonito. Damn, I got money fans too. Money, money, money. Mucho dinero. No, no. ¿De qué o no? Estos son muy bonitos. Oh, este es así. Oh, no puedo ver. Tengo que respetar aquí. Los caballos, puro mi cabello y un mask. ¿Y los otros dos sobres? No, hay sobres ahí todavía. ¿Qué sobra? ¡Oh! No, no. No, no, no. ¿De ahorita la tuya? No, no, no. ¡Hala Marina! ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a Lisette! ¡Más hundurics! necesito el silver ¿Cuándo o no? siempre tengo ¿qué es eso? oh, ok seña, seña, uuuu miren estamos compartiendo todos juntos aquí abriendo los regalos hoy 25 de diciembre usualmente lo hacemos usualmente, siempre lo hacemos primera vez que vamos a salir todos en un solo video porque siempre sale Yahaira siempre sale Yahaira o Lisset o Stenia conmigo oh, Giovanni también seña, ¿qué te salió? no? yo no quiero sentir como un cumpleaños no? por un cumpleaños es solo, porque tiene un cuerpo el ciro ha comido pastel y no se lavo las manos es como un lóbulo, un lóbulo es como un lóbulo es como un cumpleaños es como un cumpleaños esta es como un cumpleaños es como un cumpleaños ¿Qué es? Oh, para las uñas. ¿Qué es el de panda? Está bonita, se ve bien calientita, ¿no? Mira, qué bonito que las hermanitas se quieren mucho ahí. ¿Sí? ¿Qué? Sí, la verdad, no, no, no. I was like, I was, I actually thought about that. Yasha, I'm like, where's the sweater? I know I left it in the corner. I was looking for it too. I was like, who is that? me la voy a comprar por la fin y luego me dejé ir a la barra y ella me quedó así y me dijo I'm just going to get her ya la esternó a ella I'm not going to take her back Miren amigos lo más bonito es de que somos una familia normal peleamos como todos las hermanas se agarran del chongo y todo ahí patadas y todo ahí pero en estos momentos es lo más bonito compartir todos estamos con la familia aquí bueno mi familia aquí son ellas, mi esposa y aquí el novio de de Lisette y eso es lo más bonito que podemos compartir así que en que sea una vez un par de veces al año pero es lo más bonito son recuerdos muy bonitos que tenemos como familia y pues como le digo somos una familia normal nos agarramos del chongo como todo mundo pero aquí estamos estos momentos son los más especiales que tenemos ahora le toca a la jefa de la casa no, ese es para ustedes dos ¿cómo? este es para nosotros es de mi mejor amiga le dio regalos a mi papá oh, ok entonces lo abrimos los dos bueno, vamos a abrir un regalo que nos regaló la amiga, ¿verdad? sí, mi mejor amiga la mejor amiga de yajá y nos dio un regalito que son vecinos también de aquí abajo para yo uno uno dos uno un palo para que nos agarramos una crema una crema jabones para que nos bañemos son chocolates son chocolates ah, no chocolate y los un palo y aquí hay chocolates si me llamo oh, mira miren me regalaron la comida a ella la brillante yo no qué bonito gracias, gracias, gracias gracias Valeria gracias Valeria que Dios la bendiga que tengan una bonita navidad año nuevo y que Dios la bendiga siempre hoy siempre gracias ahora le toca abrir los regalos aquí a la jefa de la casa ok bueno esto me lo dio Carmen Medrano ¿quién? Carmen Medrano si estás viendo este video muchas gracias dice ahí la señora la jefa de la casa lo que pasa es que habla suavecito y no se la escuchó si, voy a ponértelo si, voy a ponértelo ¿no? si, voy a ponértelo ok de Yajaira para ella para ella para ella espérate que va ella sabe que no me gustan aretes grandes pero no no son aretes ahí están 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 ay 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 miren que bonito está bonito está mamá qué bonito qué bonito y este me lo dio mi otra niña no sé qué bonito sí sí es promoción para el canal de parte de Yajaira he no 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 ahorita lo vamos girar a ver en el minasí me comprono un arete mire esa gran cajota para ese arete sí no no traje mucho más con Estos son los regalos que le regaló Lisette a la mami. Otro? Pero entonces tiras todas las que tienes, viejita, porque ahí está remendada. A ver, esto me lo dio la cuñada, mi hermano y la cuñada Jansi, una toalla. Bueno, para la cuñada Jansi, saludos ahí, miren, ahí no sé si se escuchó ahí que ella dijo gracias ahí porque de la emoción habla muy suavecito. Esa es para que se duerma rápido, para que me deje dormir a mí. Ok, miren qué bonito, ¿qué es la almohada Eva? Una almohada de memory foam, bueno pues gracias. Gracias a todos. Mira, espera, te falta mi regalo. Y miren lo que le regalé yo ahí para la válvula. Lo que pasa es que no lo quiere enseñar para que no vean que no toma. Ah, tenemos a Giovanni. Oh, perdón, perdón, perdón. Es que no dice, no dice. Es la noche porque como yo pensé que no iba a venir. No. Ok, aquí tenemos al novio de mi hija abriendo su regalo. Oh, un knife y una cartera, está bonita. Y es camuflaje. Y es camuflaje también. Y es camuflaje también, ¿eh? Mi hija es como, necesitas un nuevo boleto. Bueno amigos, y así terminamos la abierta de todos los regalos que abrimos. Aquí miren, todos felices, como les dije yo, estos son los momentos, los momentos que uno se queda recordando y por eso los queremos, por eso lo quise ahorita grabar. Para poderlo tener de memoria toda la vida porque son momentos muy especiales y espero que todos ustedes también hayan tenido momentos bonitos este día. Yo sé que hay mucha gente que no está tan bien como nosotros y esperamos que Diosito les dé bendiciones y fuerzas y lo necesario. Y pues gracias a todos por apoyarnos, síganos, compartan estos videos, ya saben, aquí siempre compartiendo con la familia y tengo mi perrito aquí. Así que espero que les hayan disfrutado este video, gracias por vernos, acompañarnos y ya saben, suscríbanse, deben like, compartan estos videos para que más personas nos acompañen. Los videos que nosotros hacemos virtualmente son lugares que visitamos, lugares que visitamos, show de carros, parques, fiestas, festivales, de todo. Así que compartan para que más personas nos acompañen y podamos crecer esta familia de Soriano TV aquí en YouTube. Y también si nos quieren seguir en Facebook como Soriano TV, ahí pongo videos también avisando donde andamos. Y en Instagram como Soriano TV 4 también. Así que gracias, bendiciones, nos vemos por la próxima. ¡Gracias!